¿Quién va a pagar esta definición política del gobierno? Una vez más, los más desposeídos, los pobres, porque entre otras cosas, la pregunta que hay que hacerle al gobierno es ¿quién le va a asegurar la continuidad educativa a estos estudiantes cuando los docentes, los funcionarios en general, van a ir a las instituciones educativas a atender a aquellos estudiantes que vayan? Por lo tanto, aquí, irresponsablemente, se traslada una responsabilidad del Estado, establecida en la Constitución de la República, a las familias, cuando el Estado debiera asumir esa responsabilidad y garantizar el derecho a la educación. En este falso concepto de la libertad responsable, lo que se hace es transferir un conjunto de responsabilidades en una lógica de retiro del Estado. El Estado está retirándose de la escena de la vida social del país, no está asumiendo sus responsabilidades e incluso, sin base jurídica, está trasladándose responsabilidades a las familias, a las personas concretamente.